Bajo el lema y también enseñenles a leer, el Ministerio de Educación realizó el Sertamen Municipal de Lectura en Voz Alta, con la participación de 55 centros educativos públicos, privados y subvencionados de Esteli. El objetivo es que los niños y las niñas desarrollen habilidades lectoras. Se está motivando a los niños y las niñas para que participen desde cada centro educativo. La lectura es un maravilloso proceso interactivo en el que se establece una importante relación entre el texto y el lector, que contribuye al desarrollo de las áreas cognitivas del cerebro y el desarrollo emocional. De ahí aprendemos y sabemos lo que ha pasado en el cuento. Yo he leído todos los cuentos. A todos los docentes. ¿Algún nombre de él? ¿Qué te acordás? Y los tres cerditos. Cuento. Libro de revista. Los padres de familia juegan un papel fundamental en este proceso y aplauden estas iniciativas que impulsa el Ministerio de Educación. Es una de las mejores en su aula. Es orgullosa también porque ella viene representando su escuela. Y le doy gracias al Ministerio de Educación porque siempre participan en estos eventos. La importancia de adquirir este hábito desde edades tempranas se basa en sus beneficios a la hora de estudiar, adquirir conocimientos y la posibilidad de que los niños experimenten sensaciones y sentimientos con los que disfruten, maduren, aprendan, ríen y sueñen. Desde el departamento de Esteli, con la colaboración de Luisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero.